Hoy, en Cocina de Naufragio, cabrilla con patatas a los super pobres. Vamos a pillar la canoa y nos vamos para el estero con la caña, la rapala, a ver si sacamos algo. Vamos por ahí. Tienes ahí el pescado con el mangle. Tía, un cabrillón. Corre, corre, corre. Cuidado con el luz. ¡Toma ya cabrillón! Back home. En esta cavidad vamos a poder meter las verduritas y no le hemos abierto nada al pescado, con lo cual se va a quedar más jugoso. Lista para la barbacoa. Y estamos un poco, como de costumbre, bajo mínimo. Para ahorrarnos hasta la sal, lo que voy a hacer es ponerle menos de una cuarta parte de agua de mar y el resto de agua dulce. Y en vez de freírlas, las voy a hervir. También lo de picar finito es para ahorrar gas. Aquí hay que estar en modo ahorro todo el tiempo. Ahora activamos nuestra cocina. Aquí. Aquí de aceite de oliva tenemos esto. Y tenemos esto para todo el viaje. Esto aquí es un lujo asiático, ¿eh? Creo que le voy a meter un pelín de chile picante. Vamos que nos vamos. Ya las patatas ya están blanditas. Se van a romper, pero da igual porque vamos a meterlas dentro del pescado. Ahora vamos a hacer lo que llamo una costra cítrica. Entonces vamos a echar pan rallado, podría ser harina normal. Mantequilla. Le vamos a ir acariciando a contrapelo. Esta parte no la quiero cubrir porque lo que me interesa es que la piel se haga crujientitas. Y le vamos a abrir aquí dos cortes. Esto es todo lo que puedo decir. No hemos quedado sin gas. Se ha apagado con el viento. Cantidades ilimitadas de agua para fregar. Cosa que en el camper no existe. Comer. Ese juguillo. Mira, mira, mira. Las patatas a lo super pobre. Las patatas. Las patatas. La roca. La roca. Gracias.